Y yo te llevo flores, te regalo amores pa' que no me ignores, es la verdad Así no quieras na' yo te voy a conquistar Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 Me dice que te vienes conmigo y tú no quieres na' 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 Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 Me dice que te vienes conmigo y tú no quieres na' 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 Desde hace rato que llevo detrás de ti una carita angelical de esas que me gustan a mí Me encanta tu forma y tu silueta, tiene linda tu labio color violeta Inteligente como tú ninguna y yo frustrado por no llevarte a la luna Sabes que para darte no tengo fortuna pero te prometo tener miles de aventuras Pero te prometo tener miles de aventuras Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 Me dice que te vienes conmigo y tú no quieres na' 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 Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 Me dice que te vienes conmigo y tú no quieres na' 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 Y yo te hago la invitación dando proyección a mi nivel de persuasión para agradarte Ando esperando la ocasión, mi imaginación busca la forma que no logres olvidarme No tengo lo que acostumbras a encontrar en el camino Pero si logro conquistarte entenderás lo que te digo Baby, me gusta demasiado Pasar una noche contigo sería algo ejemplar Lenny Yao, J.E.S. El Fantástico All Music Inc Gabo Music Beba, dame la oportunidad Y te haré sentir feliz Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 Me dice que te vienes conmigo y tú no quieres na' 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 Yo solo quiero un rato contigo y tú no quieres na' 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 All Music Inc Na' 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 Josmar El Sayon Adiós